Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos ASP.NET creando una pizzería online utilizando el lenguaje C Sharp creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el primer video nos habíamos encargado de crear acá todo lo que tenía que ver con la estructura de nuestro sitio. Si nos vamos aquí a diseño vamos a ver los dips uno debajo del otro, pero habíamos abierto acá lo que eran nuestros estilos. Entonces vamos a tener aquí pendiente de que tenemos que crear acá los estilos. Entonces, vamos a comenzar acá con general. Comenzamos colocando numeral general. Abrimos llave y cerramos llave. Dejamos un espacito por acá. Vamos entonces con el otro que sería encabezado. Acá vamos a tardar un poquito porque vamos a hacer los estilos uno a uno. Ok. Numeral, encabezado. El numeral es porque es un ID. Ok. Está identificado como un ID. Si fuera una clase, fuera un punto. Igual que en PHP. Encabezado tenemos menú, contenido, sidebar. Vamos a hacer lo siguiente. Menú y contenido. Cambiamos acá. Menú. Aquí cambiamos a contenido. Nos quedaría sidebar y piepágina. Vamos entonces. Sidebar y piepágina. Tenemos entonces acá la estructura de nuestros estilos. Vamos entonces a comenzar a crear cada uno de estos estilos. Acá vamos a colocarle las configuraciones generales en el body. Aquí en el body colocamos font-family. Aquí vamos a colocar a Tauma. Vamos a colocarle también verdana. Arial. Y. Times New Roman. Punto y coma. Bien. Entonces acá en el background color. Vamos a colocarle un color gris claro. Vamos a ver cómo nos funciona con este grey en el body. Muy bien. Aquí también podemos utilizar colores personalizados en cuanto a el tipo red, green, blue. Es decir, utilizando las combinaciones en hexadecimal podemos llegar a utilizar un color que deseemos. Entonces allí salimos de la parte del body. En general vamos a colocarle un width de 1080. 1080 píxeles. Luego bajamos a encabezado y colocamos un height de 200 píxeles. Luego nos colocamos aquí en contenido y utilizamos la instrucción float y utilizamos el left. En el sidebar va a flotar hacia la derecha. Float right. Por último, pie página va a tener un clear buff para que limpie los float. Guardamos los estilos. Todavía no vemos acá cambios en la plantilla. Ya lo vamos a comenzar a ver. Ya ahí tenemos para ver cambios acá en la plantilla. Pero no se están reflejando debido a que no hemos enlazado a la hoja de estilos. Es lo que teníamos que haber hecho en un principio. Link, rel. Y escogemos acá style sheet. Vamos a revisar aquí. Style sheet. Perfecto. Luego tenemos al type igual a text css. Y luego el href que estaría compuesta por la siguiente ruta. Slash estilos. Slash ahora si viene el nombre de la página. Estilos css. Y ahora si cierro. Perfecto. Entonces ya tengo enlazada la plantilla con los estilos. Si me voy al diseño, ya ves que tiene el fondo gris. Tiene ya el encabezado. Tiene ya las secciones directamente para que podamos comenzar a trabajar en ella. Vamos a colocarle aquí, en vez de, en el background color, vamos a colocarle un gris más claro. Vamos a utilizar en hexadecimal el numeral ccccc. Que es un gris más clarito. Ahí está. Muy bien. Entonces, estamos allí, claro. De repente, en el transcurrir del diseño, lo cambiamos para color blanco. Eso todo va a depender de lo que vamos a hacer a continuación. Vamos entonces a trabajar con general y encabezado. En el general, margin, margin, 2.0 auto. Auto. Padding. 10 píxeles. 10 píxeles. Aquí vamos a colocarle border. 5 píxeles. Sólido. Y numeral. De. 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 Y como background color. Numeral. F. 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 Podemos dejarla así cuando se repita. Este es el color blanco. Tenemos entonces ya a general listo. Vamos entonces para el encabezado. Vamos a tomarnos acá el border. Este que tenemos acá. Lo pasamos hacia acá abajo. Border. 3 píxeles. Sólido. E3. 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 Guardamos. Podemos ir viendo como va quedando en la plantilla. Ve el borde como va quedando. Si. Este es uno de los contenidos. Este es el pie de página. En el menú entonces. Vamos con un. Height. De. 60 píxeles. Luego. Nos traemos. El border que tenemos en memoria. Acá. 3 píxeles. Vamos a tener que tomarnos este último. Por que este es el que. Nos va a hacer falta. Y por último. Le colocamos. Un. Margin top. Margin top. De 20 píxeles. 3 píxeles. Entonces. Esta es la parte. Del menú. Acá. Abajo. Vamos a. Contenido. Wid. Vamos a ponerle. Suficiente. 750. Píxeles. Esta bien. Vamos a colocarle. Margin. 20 píxeles. Arriba. Cero a la derecha. 20 píxeles. Abajo. Cero. A la izquierda. Un. Padding. De. 10 píxeles. Y. Nos pegamos acá. El border. Que nos copiamos. Y salimos de. Contenido. Vamos ahora con el sidebar. Guardamos. Y vemos los cambios. Esta es la parte de. Menú. Y esta es la parte de contenido. Vamos a ver. La parte de contenido. Vamos ahora a sidebar. Un width. De. 250. Píxeles. Un height. De. 400. Píxeles. Un margin. De. 20 píxeles. 10 píxeles. 20 píxeles. 10 píxeles. Y por último. El border. Ahí esta. Listo con el sidebar. Nos queda el pie de página. Aquí tenemos el sidebar. Nos queda el pie de página. Vamos al pie de página. Vamos al pie de página. Aquí debajo de clear booth. Colocamos un width. De. Auto. Aquí se llama colocarlo. Así directamente. Width auto. Un width. Un width. De. 40 píxeles. Y. Un width. Margin. Top. De. 20 píxeles. Guardamos. Y aquí deberíamos tener nuestro pie de página. Perfecto. Aquí esta nuestro pie de página. Deep. Pie de página. Perfecto. Bueno. Como no tenemos imágenes. Aquí tengo unas imágenes. Que son. Un banner de la pizzería. Una. Y una. Barra. De fondo. Un bar background. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Nos minimizamos acá esto. Y arrastramos la carpetica imágenes. Al proyecto. Aquí la tenemos. Banner png. Bar background png. Muy bien. Vamos a ir guardando todo. Y me voy al encabezado. Me para. Acá. Al encabezado. Y voy a colocar. En el background image. Dos puntos. Url. Abro. Y le digo. Punto a punto. Slash. Imágenes. Slash. Banner. Punto. Png. Punto y coma. Vamos ahora con. Background. Repeat. Le colocamos. No repeat. Y por último. El. Background. Aquí no lo veo. El. Background. Guión. Size. Cover. Cover. Entonces ya salimos de lo que es el encabezado. Vamos a ver. Guardamos acá. Vemos la plantilla. Y ahí tenemos. El banner. Claro. Aquí se ve. Cortico. El banner. No es la idea. Vamos a verlo. En el navegador. Pero antes. Vamos a terminar. Con el menú. Y el pie de página. Me agarro. Acá. A background. Image. Y me lo paso para acá. Para el menú. Y le digo. Que en vez de banner.png. Es. Guión bajo. Background. .png. Esto mismo. Me lo llevo. Para. El. Pie de página. Y. Acá. Listo. Guardamos. Y tenemos. La plantilla. Ahí está. La plantilla. Esta letra del párrafo. Lo vamos a colocar. En. Blanco. Podemos colocarle aquí. En el pie de página. Color. Navegador. White. Y. Ahí tenemos. Claro. Luego. No le puede colocar. Font. Weight. Bold. Pero. Lo que nos interesa. Es ver. La plantilla. En el navegador. Bien. Entonces. Para poder verla. Lo que tenemos que hacer. Simplemente. Es. Un nuevo. Item. Que sea. Del tipo. Web. Form. Lo podemos llamar. Default. Aspx. Que coloque el código. En un archivo separado. Y que selecciona. Master Page. Le damos. Añadir. Y seleccionamos. A plantilla. Le damos. OK. Y aquí tenemos. A default. Muy bien. Está todo bloqueado acá. Como tenemos. Aquí me dice. Plantilla. Master. Master. Entonces. Aquí le doy. A default. Revisión. En el navegador. Y debería ver. Esto. Así. Tal cual. Ve. Aquí lo tengo. Tengo. Entonces. Mi encabezado. Mi fondo gris. Tengo la parte. Donde va el menú. En rojo. La parte. Donde va el contenido. Lo tengo. Libre. Al igual. Que. El sidebar. Y el pie de página. También va. En rojo. Entonces. Allí tenemos. Nuestro. Prototipo. Que hemos hecho. Con. Hojas de estilo. En cascada. Con CSS. A partir. De nuestra. Plantilla. Seguiremos. Con nuestro curso. En el video. Número 3. De esta serie. Un abrazo. Y hasta entonces. Perdido. Que te parezcan. Tien o alop印象. NoPado. Que te parezcan. Por favor.